Hola a todos, los saludo una vez más con cariño. Esta vez vamos a hablar de los políticos ñames en Dominicana. La crisis de liderazgo político en la República Dominicana es una problemática que ha venido afectando al país desde hace mucho tiempo. La corrupción, el nepotismo y la falta de transparencia han sido los principales factores que han contribuido a la pérdida de credibilidad de la población hacia sus gobernantes y la política en general. Esta situación ha llevado a que los dominicanos y la sociedad entera atraviese una de las peores crisis económicas y morales de su historia, generando un sentimiento de frustración y desesperanza en toda la población, especialmente en los sectores más vulnerables. Los ciudadanos ya no creen en sus líderes políticos y en el sistema de partidos que representan. La falta de liderazgo ha generado un caos institucional que ha afectado a todos los niveles de la sociedad dominicana. Para superar esta crisis es necesario que los líderes políticos cambien su actitud y enfoquen su trabajo en el bienestar común de la población. Deben enfocarse en la creación de políticas públicas que fomenten el desarrollo económico, la educación, la salud y la seguridad ciudadana. Es fundamental que se promueva la transparencia en la gestión pública y se erradique la corrupción en todas sus formas, comenzando por las cámaras legislativas. Además, es importante que la ciudadanía participe activamente en la vida política del país y exija a sus líderes que trabajen en beneficio de la mayoría y no de unos pocos que integran sus familiares, amantes, chulos y lambones. La sociedad civil debe jugar un papel importante en la construcción de una democracia más participativa y justa, la que hoy luce lánguida por el clientelismo. La crisis de liderazgo político en la República Dominicana es una problemática que afecta a todos los dominicanos, los que allá y los que vivimos fuera. Es necesario que los líderes políticos también cambien su actitud y trabajen en beneficio del bienestar común de la población. Solo así podrá superar esta crisis y construir una sociedad más justa y equitativa. La sociedad dominicana demanda ya de un liderazgo político fuerte, creíble y funcional, que cuando asuma la rienda del Estado, la maneje con criterio gerencial más que en buscar protagonismo particular o grupal. Un liderazgo que tenga como prioridad el desarrollo real de la gente, la moralidad pública, el fortalecimiento institucional, la productividad nacional, la inversión social para crear empleos, crear políticas que disminuyan los gastos improductivos y que los recursos públicos sean invertidos en acciones que mejoren la calidad de la educación, la salud, el servicio energético, el transporte y la paz ciudadana. Urge un liderazgo político auténtico, más humano y con firme voluntad política, que asuma sus responsabilidades con la sociedad, que tome decisiones eficaces, que solucione las dificultades que pasamos los dominicanos y dominicanas, que con coraje y sabiduría afronte la crítica situación actual. Necesitamos un liderazgo que entienda que el mundo cambió y que cada segundo que pasa será más fatídico para los pueblos analfabetos como el nuestro que no saben lo que hoy está pasando en el planeta y que vive en Belén con los pastores. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. No se olviden de darle a la campanita completo, compartir estos mensajes y decirle a sus amigos que nos busquen. Solamente le pedimos que nos den un like. Ahí radica todo. Un abrazo. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer El futuro del periodismo y la credibilidad están intrínsecamente ligados. En una era en la que la información fluye rápidamente y se difunde por diversos medios, es fundamental que el periodismo se base en valores éticos y profesionales para ofrecer noticias veraces y contrastables. Es en este contexto en el que Econews Agency se posiciona como una opción sólida y confiable para aquellos que buscan estar informados sin sacrificar la calidad de la información. En Econews Agency nos enfocamos en ofrecer un periodismo real y sin vacas sagradas. Creemos que la honestidad y la transparencia son fundamentales para generar confianza en nuestros lectores y seguidores. Nuestro objetivo es proporcionar información precisa, objetiva y completa para que nuestros usuarios puedan formar su propia opinión y tomar decisiones informadas. El futuro del periodismo implica estar en constante evolución y adaptación a las nuevas tecnologías y formas de comunicación. Sin embargo, la credibilidad debe ser una constante en todo momento. En este sentido, Econews Agency se esfuerza por mantener altos estándares de calidad en cada una de nuestras publicaciones, sin importar el medio en el que se difundan. El futuro del periodismo y la credibilidad son dos conceptos que van de la mano. En Econews Agency estamos comprometidos a ofrecer un periodismo honesto y transparente, documentado y sin maquillajes y sin maquillajes ni intereses ocultos. Nuestros seguidores pueden confiar en que recibirán la mejor información, contrastable y veraz, para que puedan tomar decisiones informadas y tener una opinión fundamentada sobre los temas que les interesan. En nombre de todo el equipo y de Bolívar Balcácer les decimos gracias por apoyarnos y por seguirnos en tvnctv.com es que somos una sola familia y eso usted lo sabe. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional, guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martillo y clavo punto com como también en tv en ctv punto com. Juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes, riega la voz, es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. La